Esta es una casa que está en Villarrica, en un barrio residencial. Vamos a ir ingresando. Tiene entrada de vehículo, techada, patio. Y ahora voy a ingresar al living. Con combustión lenta, un living, segundo piso. Un window, un comedor, pieza principal. Este es el baño, fontina. Aquí tenemos la cocina mexicana, refrigerador, microondas, con todo lo que ustedes están viendo. Todo con cerámico. La cocina. Y aquí vamos a salir al patio. Aquí tenemos el patio, con un califón, la mano, aquí está, pero ideal para hacer asaditos bajo techo. Esto es todo techado. Aquí está el patio, aquí se puede ver parte del segundo piso. La bodega. Y aquí está el patio. Vamos a ingresar ahora por el lado de atrás, al segundo piso, para mostrar las habitaciones del segundo piso. Vamos a entrar nuevamente por la cocina. Pasamos por el living. Y vamos a ir al segundo piso. Second floor. Allá. Segundo piso. Habitación, aquí hay una cama de plaza y media, con clóset, espejo. Aquí hay un clóset a la subida al segundo piso. Aquí hay una cama, la frasada. Aquí hay una cama de plaza y media también, de una plaza, perdón, con clóset. Y aquí hay un colchón que también se va a habilitar para tener dos camas aquí en esta habitación. Y aquí se puede ver parte desde la ventana, parte del patio que habíamos dado. Esta es la casa, entonces. Y aquí bajamos al segundo piso y aquí termina la grabación. Gracias. Gracias.